Cámaras, ¿Cómo están? Un gran abrazo. Bueno, Miguel Herrera va a llegar a los Tigres, dice Rubén Rodríguez, que es una persona muy cercana a Miguel, uno de los insiders más famosos y más efectivos del fútbol mexicano, así es que hay que creerle, simplemente están guardando las formas, le dijeron a Miguel, por ninguna razón hay que socializarlo ahora, aunque todo mundo ha filtrado la información. Bueno, ganancias y pérdidas con la llegada de Miguel Herrera, por cierto un gran abrazo a la afición regia por años, tuve la oportunidad de estar por allá y vibrar con sus clásicos y con la conversación que es la más apasionada de México, sin lugar a dudas, estuve mucho tiempo en el San Carlos, ahí nos llevaba Mario Castillejos y Toño Nelly, luego me dijeron, no, ya vete a otros lugares porque el San Carlos ya no está tan bueno, a mí me parece que sigue siendo de lo mejor, fui al Gran Pastor, luego iba a un uruguayo argentino muy cerca del TEC de carne que me llevaba, no recuerdo su nombre, siempre de la mano y de la buena conversación y charla de Mario Castillejos en paz descanse y de el grandísimo Toño Nelly, que llevan ahí en la plaza pues toda la vida, ustedes los conocen perfectamente. Luego ya mis primos, los Anaya me llevaron a la Nacional que también está muy buena y para todos aquellos que cuestionan desde Monterrey la quesadilla de queso de los chilangos, yo también me quedé muy impresionado con su taco de fideo porque entiendo que es una cosa muy de Nuevo León y la realidad es que aquí nos sorprende mucho que le pongan el fideo a la tortilla, acá no, acá no comemos tacos de fideo ni tacos de arroz, algunos sí, el taquito con el arroz y el huevo, pero bueno, cada quien, nada más que nosotros no les echamos tanta carrilla. Bueno, dicho el anecdotario, pérdidas y ganancias positivos y negativos en la llegada de Miguel y noto, y ustedes me desmienten por favor con sus comentarios, que hay como cierta resistencia a que llegue Miguel y yo creo que es más por la parte personal y por lo que implica que llegue de la América que por otra cosa. Miguel tiene grandes adoradores y grandes detractores, hay quien piensa que es uno de los mejores técnicos de todos los tiempos y hay quienes dicen que ha tenido muchísima suerte y que no tiene mucho fondo. Yo creo que es un buen entrenador, yo creo que tiene su lugar en la historia de la América, más allá de la forma en la que gana esas dos finales contra Cruz Azul, que sí es cierto que las pierde más Cruz Azul que las gana el América, y esto dicho con toda neutralidad contra objetividad, creo que Miguel recuperó a la América y le dio un sello con sus desplantes, con sus reclamos a los árbitros, con sus gritos, con su esquizofrenia, pero logró conjuntar buenos grupos y logró hacerlos eficientes a la hora de la suma de los puntos y atractivos en la forma de juego, en el estilo. Ahora bien, quizá porque viene de la América es donde encontramos mayor resistencia de parte de la afición, no es un mal entrenador, aquel que diga que es un mal entrenador realmente se está equivocando, aquel que diga que es el mejor de la historia también creo que se puede estar equivocando, yo creo que es una buena opción. Ahora bien, quizá, repito, les moleste mucho que venga de la América cuando hay una gran rivalidad trabajada en los últimos tiempos entre estas dos instituciones, es como, ¿por qué me traes al vecino que rivalizaba conmigo, verdad? ¿Por qué me traes al que me generó tantas molestias o el que me dio tantas satisfacciones? En el caso de las victorias y las derrotas, ¿no? De uno y otro lado. En fin, llega porque Mauricio Culebro es un directivo joven y lo conoce muy bien, llega porque hay nuevos dirigentes en la parte más alta de la parte que invierte en el equipo de Tigres y seguramente están conectados un poco con esta idea de reverdecer y de regenerar el estilo de los Tigres que ciertamente con el Tuca Ferretti ganó campeonatos, nadie se queja de eso, pero a lo mejor en la forma estos nuevos dirigentes creen que el Piojo puede encajar mejor y hacer un fútbol más atractivo. Ya veremos, es cierto que en el ADN del Piojo está posesión de pelota, intentar tener más tiempo el balón, atacar al rival, ganar más por vía de tus atributos que por la espera o por la equivocación del rival, no depende tanto de una genialidad de sus individualidades como de pronto pasó con el equipo de Ferretti que ya sabemos se cierra esta etapa, bien o mal en la forma, pero se cierra esta etapa y ya vendrá la de Miguel Herrera. Creo que la parte negativa de Miguel todos la conocemos, le gana el personaje, quiero verlo en los programas de Monterrey porque además es muy mediático, quiero ver qué límites le van a poner, creo que no muchos porque en ese sentido pues acabas con la cafeína de Miguel Herrera porque están comprando al personaje y al directo técnico y yo no creo que nadie lo pueda meter al redil, nadie lo ha metido nunca y Miguel Herrera, bueno incluso se acuerdan cuando tuvo estos roces Miguel públicos con un árbitro y cuando Miguel pues le dijo puto y justo estaba la campaña de la federación para erradicar el grito de los estadios, vino una llamada de atención severa de Emilio Azcárraga para Miguel Herrera, cambió un poquito, cambió un momento pero después volvió a las suyas, ya tiene más de 50 años, creo que anda en 52, a mí me cae muy bien, lo respeto pero nadie va a cambiar esa esencia, así que si están esperando a un Miguel Herrera moderado y que se ponga en forma, que se ponga fit y que le quede bien la corbata y el saco pues están equivocando, va a salir con sus mismos cuadros y será el mismo Miguel que declara que pues arenga, que tiene declaraciones picantes, que se va a quejar de los árbitros que va a querer ser querido por la tribuna, que al principio a lo mejor ese volcán le va a pitar algunos le van a aplaudir, pero bueno, no pasa desapercibido Miguel Herrera y yo creo que, repito, tomando los negativos y los positivos, es una buena decisión es una buena opción en este momento para los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León entiendo que quizá había otras opciones y mejores, entiendo que hay gente que quiere otro perfil de entrenador quizá alguien que venga de Argentina con cartel y que venga a establecer una nueva etapa a lo mejor no gusta mucho que el piojo llegue, repito, de donde viene y que sea como sea pero nadie es perfecto y yo creo que Miguel va a tratar junto con la directiva de darle más oportunidad a los jóvenes, cosa que no hizo Ferretti, nunca no está en su estilo él quiere jugadores ya hechos, va a tratar seguramente esta nueva directiva de Tigres sí de tener dos o tres cañonazos, pero de bajar un poco la nómina para que se empiece a construir, autoconstruir el talento porque ese es otro de los temas que hacen más rentables a las organizaciones Tigres ya sabemos no tiene problemas de dinero, no tiene problemas de flujo pero si tú le dices a los dueños de la empresa oye fíjate que estamos logrando lo mismo y gastando menos y con menos incluso haciendo que ingrese más lana pues entonces será un ganar-ganar Mauricio Culero el nuevo directivo es discreto, es eficiente, es muy estudioso es de esos cuates que son como godines, permítame la expresión son muy clavados, tienen mucha gente muy especializada tienen equipos que le dan la información necesaria para tomar las mejores decisiones no es que sea un erudito en la materia pero ya estos nuevos operadores tan jóvenes lo que han hecho es prepararse muy bien para encabezar una gestión que tiene que ver con muchas disciplinas es una buena gente, es una gente decente es una gente con principios y es una gente profesional que le va a dar otra dimensión a la estructura de Tigres que estaba ya demasiado dominada decían, dicen por el Tuca Ferretti que si no quería que pasara el viento por la puerta del estadio no pasaba, así es que de todas maneras todos los cambios bien pensados se supone que dan valor y en este caso creo que a Tigres le va a ir bien con Miguel Herrera aunque al principio lo van a apretar porque conozco como es la afición de rayados sobre todo los de rayados que van a tratar en la ciudad de meterle presión los de Tigres a lo mejor al principio estarán resistentes pero si el equipo empieza a caminar lo van a amar porque así somos los aficionados al fútbol les mando un abrazo, cambio y fuera amigos regios déjenme sus opiniones aquí está la barba ya parezco, dicen por ahí el abuelito de Heidi si me puse en toda la torre verdad me avejenté muchísimo pero bueno, solamente está arreglada aquí a pesar de que Ciro me diga que me la arreglo no, no es cierto, está creciendo ya tiene un mes y la barba cae cuando caiga Cruz Azul o cuando Cruz Azul sea campeón cambio y fuera, un abrazo un abrazo y a ver cuándo invitan a comer su extraordinaria pues comida, ¿no? regia que es fabulosa no hay en otro lado de la República Mexicana con ese estilo, ¿verdad? carne hay mucha pero tienen su sazón especialito gracias amigos, un abrazo así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas